¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos ese tipo de personas que viviendo enamorados no pierden su libertad, es verdad. Simplemente al vernos nuevamente, nuestro amor es un torrente que se vuelve a desbordar otra vez. Pero no estoy tranquilo de verdad hasta volver a vernos otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!